Y ahí vamos con todo viejo, la mareña Sentado sereno, mirando hacia el cielo Viví mucho tiempo con carencias, recuerdo Nadie me tendría la mano De veras batallé De niño limpiaba los borrales de vacas Carriaba el ganado, jalaba el arado Un tractor de modelo viejo, también manejé Sopa de tortilla, guisaba en hornilla A veces no comía, mucha hambre tenía Hasta que entrarle al negocio Inevitable fue Hoy estoy en la silla ordenando Desde esta silla Con todo protejo el terreno Pues la plaza es mía El daño, el daño he subido, el puesto me he ganado Se oye fácil pero solo Dios sabe por lo que ha pasado Ya tengo mis años, pero viejo los cerros Mientras esté vivo, seguir en el ruedo No quiero que diga mi gente que les fallé Siempre estoy alerta ante cualquier pendiente Si algo sucede me acciono en caliente El patrón, el patrón de los capos soy yo Se oye fácil pero solo Dios sabe por lo que yo he pasado Música 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 Gracias por ver el video.